¿Cuál es el problema de la leche en la osteoporosis? Respuesta inmediata. Realmente es verdad que un vaso de leche te aporta 250 miligramos de calcio. Ahí no podemos discutir, también aporta proteínas, también aporta grasas y también aporta carbohidratos. Déjame decirte que el 60% de la composición de un vaso de leche es lactosa, es decir, son carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Te tomas un vaso de leche, muy bien, 250 miligramos de calcio, muy bien, pero la cantidad de carbohidratos que tiene es suficiente para elevarte y hacerte un pico alto de insulina que genere que se acumule grasa en tu cuerpo. Además de eso, fortaleciste los huesos pero te engordaste más. Y pregúntame si ese alimento ayudó a que tu masa muscular creciera, en absoluto. Entonces es un alimento que te fortalece los huesos pero te engorda.